¡Suscríbete! Pero no podía dejar de lado esta tremenda noticia que tenemos en torno al Age of Empires 4, porque sí gente, no es, no es, no estoy hablando con la reta, van a poder jugar al Age of Empires 4 este fin de semana completamente gratis, a partir del viernes, más o menos a mediodía de toda Sudamérica por la noche en España, van a poder jugar al Age 4. Mario, Mario, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Quiero jugar al Age 4? Bueno, les voy a dejar este link en la descripción, donde los va a llevar a la página que justamente estoy viendo, es una página de noticias oficial, ojo que esta es la página oficial de Age of Empires, donde acá nos dicen qué se va a hacer, señores. Dice, si está leyendo esto, entonces usted está invitado. Sí, solo necesitas, ojo al dato, solo necesitas, es gratis, es gratis, solo necesitas que tu tostadora cumpla los requisitos mínimos. Efectivamente, tu tostadora no los cumple, re Efe, pero créeme que no, no, o sea, ve a Steam, chécalo, ¿cómo checo? Bueno, yo soy muy buena gente, ¿no? ¿Cómo checo Mario si mi tostadora corre? Ok, les voy a mostrar todo. Requisitos del sistema, lo ponemos en pantalla en breves para que ustedes vean, o eso no era, eso no, eso no, eso en definitivamente Efe por el amigo Mario, para que ustedes lo puedan ver, ahí está. Ahí está, ahora sí, no van a dejar tantos Efe, ¿no? A ver, si alcanza a ver, no sé si se ve muy chiquito, pero se los leo por si las moscas, ¿no? Los requisitos son mínimos, no son estos recomendados, sino los mínimos. Que tu PC cumpla esto, que tengas Windows 10 de 64 bits como mínimo, Intel Core i5 de sexta generación o un Ryzen 5 de segunda generación, 8 GB de RAM y un equivalente a esta gráfica, la verdad que esto es gráfica así, con cualquier gráfica que tengas prácticamente, Intel HD 520 o AMD Radeon RX20. Si no sabes qué gráfica tienes, te recomiendo que lo googles, compara con esta y si la tuya está por encima o por abajo, podrás hacerla. El Direct 12, esto no importa mucho y pues por supuesto 50 GB disponibles de espacio. Sigamos viendo la página, ¿no? Sigamos viendo la página principal ahora mismo, que trae toda la noticia. Porque, mira, la fecha es esta, viernes 17 de septiembre a las 10 PT. 10 PT son... Si no estoy mal, este más o menos viene siendo equivalente. Voy a buscarlo, vamos a googlearlo de una. Es que les voy a dar todo a ustedes, ¿no? Para que no se quejen, ¿no? Las 10 AM PT del viernes. Creo que son dos horas. O sea que a mediodía, horario colombiano, vendría siendo esto. Bueno, aquí estamos el viernes. Las 12 del miércoles en Soledad Norte de Santander. Pacific Time es PT, ¿no? Pacific Time. Quiere decir, mediodía. O sea, dos horas. O sea, a partir del mediodía en Colombia, dos de la tarde en Argentina, una de la tarde en Chile. Bueno, depende de su horario. Gente, pueden hacer lo mismo que yo. Escribir esto en Google. A partir de esa hora, el viernes, lo malo. El viernes, el viernes voy a traer videos jugando. Voy a estar jugando el viernes, aprovechando que no hay Red Bull. Solamente va a estar el evento especial. Ese día vamos a estar jugando porque lo único que tienes que hacer es cumplir los requisitos mínimos. Y lo segundo que tienes que hacer es ir a Steam, ir a la tienda de Steam. Vas a la tienda, tienda de Steam. Buscas acá en Buscar, AG of Empires 4. Lo cliqueas. Cliqueamos aquí. Y acá les va a salir algo como esto. Yo ya lo cliqueé por lo que no me sale, pero acá les va a salir como solicitar tester. ¿Cuál es el objetivo de Age of Empires 4 para este fin de semana? Probar sus servidores. Probar sus servidores. Probar si los servidores van a estar. Así que a ellos lo que más les sirve es que la mayor cantidad de gente juegue. Eso sí, esperen crasheos, esperen cosas raras, que se les caiga la partida. Pues eso es justamente lo que quieren probar en este. Es como un test de servidor, lo cual me gusta porque no nos gustaría que se nos crasheara el juego, o se nos cayera, o tuvieran los problemas que tiene el 2 en estos tiempos. Para eso es este test. Así que aprovechen, gente. Fin de semana, ¿no? No requieres estar en el Beta Insider, no requieres haber hecho nada, ni enviarle correo al mismo Bill Gates. No, no requieres absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer, amigo, es esto. Ir a Steam y darle acá. Les quedo debiendo a los de Microsoft. No tengo idea cómo, pero supongo que hay algo parecido. Vete a la tienda, vete a la Store de Microsoft. Vete a la Store donde puedes comprar a partir de Microsoft. Los que quieran hacerlo, pero... O sea, si no tienes Steam, literal, googlea Steam, descargar Steam. Esto es re-easy de instalar. Googleas Steam, descargas Steam, pesa como kilobytes, ni siquiera megas. Lo instalas, te creas una cuentita en dos minutos y vas a la tienda y lo consigues. Si tienes la cuenta de Microsoft y te da mucha mamera y lo que sea Steam, que sería el colmo para jugar semejante juego gratis y poderlo testear a ver si te va a gustar o no. Es una oportunidad linda para que conozcas el juego. Lo juegues, mires la jugabilidad, sepas si te va a gustar o no y ahí mismo lo compras o no lo compras. O puedes también optar como yo hice. Por ejemplo, yo tengo el Game Pass de Microsoft y me va a salir gratis el juego. Así que aprovechen, gente. Aprovechen ahora. Ahora, recuerden, link en la descripción de cómo hacerlo, pero ya les di todo. O sea, ya les di todo. Solo es ir a Steam y cliquear ese botón que les sale acá en esta parte y ya van a estar jugando, amigos. No sé, no sé si podré el viernes hacer juegos comunitarios o algo por el estilo. Así que aprovechalo. Hazlo ahora, amigos. No me queda más por decirles. Gracias por la compañía. Nos vemos mañana en la Red Bull. Nos vemos mañana. Estaremos en vivo desde muy temprano. Por favor, ya está el video. Ya está el video. O sea, que ya pueden ir allá a romper ese pulgar arriba. Por favor, ya pueden ir allá a romper ese pulgarcito arriba. Nos vemos mañana temprano, gente. Ya saben, espero que me acompañen. Nos vemos mañana. Hasta luego, mis cracks. Muchas gracias por la compañía. Hasta la próxima y chau, chau.